Y hablando de protestas, vamos con protestas en la Argentina, que nos cuenta la economía, mi compañera Rosa. Bienvenida, Rosa. ¿Qué tal, Ana? Bueno, pues parece que los argentinos viven en una permanente crisis, ¿no? Miles de personas de diversas organizaciones sociales protestaron frente a la sede de gobierno para exigir una solución al problema del hambre, la pobreza y los salarios. Muchos pasaron la noche en el lugar y se dispersaron este jueves a diferentes puntos de la capital, provocando cortes en el tránsito vehicular. Estas movilizaciones, provenientes de varias provincias que empezaron hace tres días, culminan hoy con un acto de cierre. La inflación alcanzó casi el 109% el mes pasado. Bajo estas circunstancias, desde luego, cubrir las necesidades básicas se convierte en un dolor de cabeza. Y si se trata de mantener funcionando una empresa, el reto es aún mayor. Parecería que los negocios van, como siempre, en esta fábrica de zapatos, en el área de Buenos Aires, pero no es así. La ascendente inflación en Argentina ha disparado los precios de todo. Y la situación es la peor en décadas, nos cuenta el propietario Juan Capano. De lo que yo recuerdo, salvo la apertura económica de los 90, es el peor momento de la industria del calzado. El peor de todos los momentos, en cuanto a salario, en cuanto a producción, en cuanto a todo, es el peor momento. El peso argentino ha caído vertiginosamente frente al dólar. La inflación del país superó el 100% en abril. A mí, todos los proveedores me facturan en pesos. Todos los días me cambian los precios. Todos los días cambian los precios. Hay listas de precios, a veces, de proveedores importantes que no las tocan todos los días, pero dos veces por semana seguro. Pese a la siempre creciente inseguridad y menguantes ganancias, Capano desea seguir adelante. Espera que la economía mejore, para no tener que despedir a ninguno de sus 40 empleados. Y si das un poquito vueltas por las fábricas, te das cuenta porque uno sigue adelante. Detrás de cada uno de los operarios que tenés acá trabajando, tenés una familia atrás. Uno se siente útil dándole la posibilidad que haya un plato de comida en cada casa de esa familia. Y mientras los precios se elevan, muchos comerciantes no logran vender su mercancía, pues los precios crecen mucho más rápido que los salarios. Los zapatos nuevos son ahora un lujo para algunos. La sensación es que la gente quiere comprar, pero no llega. Y bueno, para tratar de incentivar la venta, vos tenés que ofrecerle alguna alternativa, que en este caso son las cuotas, cuotas sin interés. Que en definitiva, digamos, vos absorbés el costo, pero tenés un poquito más de venta. El costo de la vida en Argentina se ha elevado más del 30% desde comienzos de año. Muchos solo pueden apretarse el cinturón. Informaciones que ampliamos con nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio. Alejandro, protestas en Argentina contra la inflación, la pobreza, es algo habitual. ¿Qué piden los ciudadanos esta vez? Lo que están pidiendo los movimientos sociales que representan a trabajadores desempleados y trabajadores informales son dos cosas particularmente. Una es que aumente el subsidio del llamado plan Potenciar Trabajo, que es un subsidio que equivale al medio salario mínimo, unos 180 euros al tipo de cambio oficial de Argentina, a cambio de media jornada de trabajo en cooperativas que hacen desde recolección de residuos y reciclaje hasta producción textil dentro de estas organizaciones sociales. Por otro lado, también lo que están pidiendo es que aumente la asistencia a los comedores populares que tienen estas organizaciones sociales en los barrios más pobres. Por todas estas dos medidas son reclamadas ante una inflación que ya llega al 109% y que en los alimentos suben aún más, con lo cual condenan más a argentinos a la pobreza y la indigencia. Alejandro, otra cosa. Las protestas se dirigen también contra el préstamo adquirido con el FMI. ¿Con razón? El informe oficial argentino, de hecho, advierte de la falta de eficacia en la gestión del préstamo. ¿Cuál es el informe? Es que ese endeudamiento récord, ese préstamo récord que tomó el gobierno de Macri con el FMI se hizo sin pasar por el Congreso. Tal vez si se hubiera discutido en el Congreso, se hubiera cuestionado el monto, la cantidad de dinero tomado como préstamo y también el ajuste que se pide, que siempre pide el FMI a cambio de sus financiamientos. Y ahora justamente se está renegociando ese acuerdo con el FMI y el FMI otra vez está pidiendo ajustes nuevos. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por la conexión, Alejandro. Gracias a ustedes.